¿Qué pasa, felicidades? Bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí para hablar sobre Civilization Beyond Earth. La nueva entrega de Firatsis Games que será puesta a la venta sobre el cuarto trimestre de 2014. Bueno, no. Firatsis Games dice que será puesta a la venta el cuarto trimestre de 2014. Yo digo que será en otoño, que es cuando se suelen hacer todas las entregas, y más o menos concuerda con lo del cuarto trimestre. Así que yo creo que más o menos será sobre esa fecha. Bueno, chicos, pues yo os vengo a traer un poco de noticias. No puedo dar mi opinión porque hasta el momento solo tenemos este tráiler y algunas imágenes y unas entrevistas a los desarrolladores. Y como ya sabéis, no nos podemos fiar de los desarrolladores porque son los que hacen el juego y no van a hablar mal de su propio juego. Rara vez se ve a un desarrollador hablar mal de su propio juego. Ya lo podemos ver en Rome que, oh, oh, es una maravilla, va a ser glorioso, va a ser una revolución. Y mirad, toma, pam, nos la clavan bien clavada. Bueno, pues yo vengo a decir un poco lo que han dicho los desarrolladores para aquellos que no hayáis visto los vídeos en inglés, pues que tengáis un poco de información. Bueno, dicen que va a tratar sobre una veterana nación del planeta Tierra que reúne el dinero suficiente para poner en marcha una expedición a un nuevo mundo. Desde el comienzo tenemos que elegir quién va a esponsorizar nuestro viaje, es decir, quién va a patrocinar nuestro viaje. Tendremos así un poco como Napoleón, Alejandro Magno, etcétera, ¿no? Pues será más o menos así, ya que dicen que este personaje tendrá sus particularidades. Es decir, ventajas y desventajas, así que en eso no cambia mucho el tema. Lo que sí cambia mucho y lo que me huele, me huele, es que va a ser muy arcade. Dicen que la idea de este lanzamiento es que la humanidad envía muchos cortes a espacio y en cada partida encarnamos una de esas expediciones que se embarcan en mundos muy distintos. Creo que seguirá con la dinámica de Civilization 5, pero... Bueno, aparte lo han dicho, que seguirá con la dinámica de Civilization 5, pero me da la nariz que va a ser bastante arcade, ¿vale? No sé bien bien cómo será, porque hasta ahora no se ha visto nada. Lo que sí que han dicho es que en la generación de mundos han puesto un grandioso esfuerzo y que puede ser impresionante. Así que ahora os dejo a vosotros que le deis a la cabeza, opinéis, dejéis ahí en la casilla de comentarios vuestra opinión y le deis a like si os ha gustado. Y nada, a ver si sale pronto este juego. ¡Hasta otra! ¡Chao!